¿Vale? Buenos días. Desde la Concejalía de Fiestas queríamos presentar la segunda edición de La Chimbelá. Una actividad que empezó el año pasado, una idea que se suscribió desde la Concejalía de Fiestas y que pretendía hablarse de varios objetivos. Por una parte, hacer de novela todo un escenario de actuaciones, tanto musicales como de teatro o de teatro de calle. Por una parte, crear en estas fechas navideñas, el año pasado coincidió con lo que es el día de Nochebuena, este año coincide un sábado, un día también destacado en la Navidad, como puede ser el día de los inocentes o el solito de la Navidad, también cae sábado. Y un día cerca ya del día de Nochebuena, donde también la gente aprovecha para hacer, siendo el fin de semana, las últimas compras de Navidad antes de la Nochebuena. Entonces, ante todo eso, queríamos también animar a que la gente dejar un poco el coche aparcado y saliese a las calles andando y disfrutarse de todas las actuaciones que van a ver en las calles de novela. Por una parte, uno de los objetivos era ese, el hacer que la gente saliese andando, disfrutarse de ese día de las fechas navideñas y de todo lo que hay en novela en estas actuaciones, y también por otra, el tener una finalidad benéfica durante toda esa mañana. El año pasado, la verdad es que tuvo bastante aceptación, ya no solamente constatable en la recaudación, para el tiempo que dura la actividad, que son dos horas, a partir de las once de la mañana extraña también, sino que, aparte de la recaudación, también las felicitaciones que recibe el puerto de la gente, la gran acogida que tuvo en ese segundo ambiente en novela, lleno de actuaciones por donde te movieses, y este año se va a repetir. Este año en la recaudación va para la asociación ANERDA, también, ahora ellos nos explicarán la finalidad de la recaudación. Y sí que quiero también agradecer a todos los que colaboran desinteresadamente en esta actividad, a toda la gente que participa, bien, por hacer algo diferente, como pueda ser en este caso todos los músicos que actúan en poder hacer algo. Ya no son conciertos, sino son actuaciones con el contacto directo de la gente, no en un escenario, sino en un parque, en medio de la calle, una satisfacción también para ellos el poder realizar algo así, y también el que puedan colaborar con una finalidad benéfica del año. Recordemos, por ejemplo, que la chimbelá, el mismo nombre, lo sacamos el año pasado de un villancico, típicamente noveldero, que además la letra, lo que decían es que había que hacer reír al que estaba llorando, no al niño, al niño que se usa en este caso, el significado del villancico. Nació un poco así, ¿no? Con la idea de poder ayudar, que fuera una actividad no solo para niños, porque también todo lo que vamos a ver, la gente mayor puede disfrutar perfectamente, como se debió el año pasado, sino, aparte de disfrutar, que también tuviera una finalidad para ayudar a los más pequeños, y más en esta época de nadie. Los grupos, que no quisiera dejar esta rueda de prensa sin nombrar los que van a actuar y que formarán parte de esta prensa chimbelá, serán el Conservatorio Municipal Maestro Gómez, los flamencos, la banda de tambores y cornetas de la Facilación, y la banda de la María Magdalena. Aparte, al igual que el año pasado, habrán cuentacuentos, títeres, malabares, magos, humoristas, mimos, payasos y demás actuaciones de teatro de calle. Simplemente, animar a la gente a que el sábado participen de esto, como he dicho antes también, que participen de lo que va a ser un escenario, toda la novela, con este tipo de actuaciones que apoya el coche y que bañen también de los niños a disfrutar de la verdad una mañana que arriba había por el año pasado un poco mágica. Independientemente de si nos toca o no, nos toca la lotería. A cada uno, por lo menos que podamos dibujar una sonrisa en la cara no solo de los niños, también de los mayores, y, por supuesto, a quien se vaya a ayudar a través de la asociación aniesta. Simplemente nada, aprovechar para animar a la gente a que salga, que es este sábado, a la calle a pasear y a participar de la vida. Gracias. 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 Bueno, aquí hay más. Vale, bien, por favor. Pues, hola, buenos días. Soy Eva, presidenta de ANESDA. ANESDA es una asociación para niños con necesidades educativas especiales y dificultades en el aprendizaje, de edades jóvenes entre 0 y 18 años. Llevamos poquitos años, pero estamos aquí, y damos sesiones para los niños individualizadas y a los padres también le damos ayuda. Quiero agradecer a la Recaudariedad de Fiestas, la confianza depositada en otros otro año más para que la recaudación de estas huchas sea para la asociación. Y desde aquí quiero decir que este año, desde la asociación Anelda, hemos decidido que todo lo que se recaude en las huchas vamos a donarlo íntegramente, 100%, para María. María es una nena que nos está llegando todos al palazóncito por sus problemas y queremos ayudarla en la medida de lo posible a que tenga su tratamiento para ayudarla a tener un futuro mejor. Y nada, animar a todo el mundo que salga, es una mañana muy divertida, sobre todo para los niños, para los padres, y que muchas gracias a todos.